¡Hola, hola chicas! Bueno, pues vengo a traeros hoy un vídeo de un look Una petición que me hicieron hace unos meses ya La chica que tenía la sombra Platinum número 7 de Deli Plus Y me dijo que a ver si podía hacer un look con ella Porque no sabía cómo utilizarla Así que bueno, yo os he hecho como una especie de ahumado Bueno, como podéis ver en los ojos predomina la sombra Platinum Que tiene muchos brillos dorados Y bueno, no solo dorados, tiene brillos como en cobrizo y verde y demás En transición he puesto una sombra más doradita, metalizada Y bueno, iluminar el arco de la ceja, la waterline en negro, máscara de pestañas En las mejillas he puesto un tono coral con reflejitos dorados He puesto iluminador por el reflejito dorado que lleva el colorete Y en los labios un tono rosa apagado Y bueno, nada chicas, espero que la persona que me lo ha pedido le guste el look Y si os gustan los tonos y os gusta el look que llevo, os dejo ahora mismo con la elaboración Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar una prebase para sombras Yo voy a utilizar la Shadow Insurance de Too Faced Voy a aplicarme una gotita en el párpado y lo voy a extender con el dedo Y lo voy a llevar también hacia las pestañas inferiores Bien, el siguiente paso que voy a hacer es coger agua de avena o agua normal O el Mixing Solution de Kiko o el Mixing Medium de MAC Voy a coger un pincel de sombra Marta Yo voy a utilizar este que es de Mercadona Y voy a utilizar la sombra por la que hago este look Que es esta de aquí Es la número 7 de las Platinum de Deli Plus Es un tono, bueno es de base negra pero tiene como toques en un dorado, verde oliva Con muchos destellos de colores Y lo que voy a hacer es mojar el pincel con el agua de avena Y voy a mojar la sombra y voy a ir dando pequeños toques en el párpado móvil hasta la banana Ahora voy a coger un pincel de difuminar Que va a ser el E25 de Sigma, este es el de formato viaje Y voy a difuminar los cortes por la banana Ahora lo que vamos a hacer es coger un color de transición Y que no tenga tantos brillos pero si va a ser de efecto metalizado Vale, voy a coger otra Platinum de Mercadona Que es la número 5 Podéis coger cualquier otra sombra, no tiene por qué ser esta Que es un tono doradito claro Es de efecto metalizado como os digo Mirad Y es un tono que depende como lo veáis Se ve como dorado o como algo plateadito Vale Y lo que voy a hacer va a ser coger el mismo pincel con el que hemos difuminado Lo voy a mojar en esta sombra Y voy a ir poniéndolo en la banana como color de transición para hacer un ahumado Bien, algo así Y ahora como hemos perdido un poco de intensidad en el color de la Platinum número 7 Voy a volver a coger el mismo pincel de sombra de Marta Y la misma sombrita Y sin mojar el pincel Voy a aplicarme un poco de esta sombra Otra vez a toquecitos en el párpado móvil hacia la banana Para quitar los restos de color que hayan podido caernos en el párpado Y ahora retocamos Cogemos otra vez el pincel de difuminar Y vamos a darle sin sombra Un pequeño toque Para difuminar bien la zona de la banana Para profundizar Para darle más profundidad y más color Vamos a coger un pincel en punta que sea rígido Y voy a coger el 219 de MAC Y con la misma sombra Platinum Pero sin mojar el pincel Vamos a mojar un poquitito la punta Y voy a darle un toque al final de las pestañas inferiores Y con los restos voy a ir difuminándolo hacia el lagrimal Pero que vaya en disminución Aquí más color y aquí menos ¿Vale? Bien, pues una cosa así Y ahora lo único que vamos a hacer es Darle luz al arco de la ceja Yo voy a utilizar un iluminador de Essence Que son los Shimmer Powder En el tono 01 Prettylicious Y lo voy a aplicar con un pincel de sombra pony Ahora voy a pintar la waterline Yo voy a utilizar el Super Shock de Avon Que es negro negro Y voy a pintarme la waterline inferior y la superior Ahora voy a rizar las pestañas Con riz a pestañas normal Este es de Mercadona Y voy a aplicar máscara de pestañas normal Pero waterproof La No Limits de Essence Bien, pues algo así Ahora voy a peinar mis cejas Voy a coger el pincelito para cejas y un poco de laca Y las voy a fijar a la vez que las peino Y bueno, pues el look en los ojos estaría ya Bien, y ahora vamos a pasar al resto del rostro Yo voy a utilizar para contornear lo primero Lo de siempre, los polvos Bronzing Gold De Deli Plus Con un... Con una brochita de colorete Y voy a contornear un poco por debajo del pómulo Y una vez hecho el contorno Yo creo que a este look le queda bien un tono coral en las mejillas Así que voy a utilizar este colorete de MAC ¿Vale? Que es el Style Y es un tono coral clarito con reflejitos en dorado ¿Vale? Queda muy sutil pero queda... Da un toque resplandeciente a la piel Que queda muy bonito Y lo voy a aplicar con la mofetita de siempre La 106 de Kiko Bien, y ahora en cuanto a los labios Antes de echarme la base de maquillaje y todo Me los he hidratado con cacao Y ahora voy a aplicar Es de los Smart Lipstick El número 42 Y es un tono rosita apagado Queda muy bonito Y me gusta este tono para darle contraste al look Y darle vida a los labios Puede quedar también muy bien un nude Ya que los ojos tiene como... Están como muy cargados Y como que predomina mejor para los labios un tono marroncito ¿Vale? Un tono marroncito o nude Pero este queda muy mono Lo vais a ver ahora Bueno, ya veis que queda un tono muy bonito en los labios Y bueno chicas, pues nada Así es como nos quedaría el look Y bueno chicas, pues nada Bueno chicas, pues hasta aquí ha llegado el look de hoy Con la sombra número 7 de las Platinum de Deli Plus Espero que a la persona que me lo ha pedido le haya gustado Y nada, que si os ha gustado, manita hacia arriba En la cajita de información os dejo el enlace al blog Para que veáis las cosas en... Más fotos en el blog Los productos utilizados que captéis mucho mejor los colores Y nada, espero que os sigáis suscribiendo Que tenéis la pestañita por aquí arriba Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo Un beso Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!